Música Genesa en la botella, por la calle están mis huellas No le interesa más nada, solo un viaje a las estrellas Genesa en la botella, por la calle están mis huellas No le interesa más nada, solo un viaje a las estrellas Tengo toda la facha, pero no quiero poder llegar al cielo Sin ti no quiero ver otro amanecer Yo ya no siento nada, y eso que estoy Lucifer Yo ya no siento nada, y eso que estoy Lucifer Tengo toda la facha, pero no quiero poder Llegar a tocar el cielo, sin ti ya no quiero ver Yo ya no siento nada, y eso que estoy Lucifer Yo ya no siento nada, y eso que estoy Lucifer Uh, quiero ver tu virtud Hasta en el ataúd Hasta en el ataúd Uh, quiero ver tu virtud Hasta en el ataúd Hasta en el ataúd Hasta en el ataúd Tengo todas las fachas pero no quiero poder llegar al cielo Sin ti no quiero ver otro amanecer Yo ya no siento nada y eso que estoy lucifer Yo ya no siento nada y eso que estoy lucifer Tengo todas las fachas pero no quiero poder llegar al cielo En la calle con mi crew me siento un buta Aquí nadie hace la cutra Juntando pala con que me asusta Control MK Ultra Control MK Ultra Me siento cool Me siento cool Mi nombre es cool Mi nombre es cool No uso arete No tengo plata Solo espera que me ponga el Yatahualpa En mi cuarto mil estrellas Como perro callejero de cuatro patas Tu eres la tuerca que le falta a este rapero de hoja lata Por ti dejo hasta mis patas Porque no tengo patas Nosotros somos los racas Solo que un toque más gasta Si vamos a destrozar a todos los que estaban arriba de la pirámide Muera, muera Pu, pu, pu Pu, pu